¿Cansado de ensuciar? Estoy cansado de ensuciar ¿Cansado de vivir entre la porquería? Estoy cansado de vivir en la porquería Cansadísimo de que las toallas comunes no le ayuden a limpiar nada Estoy cansadísimo de que las toallas comunes no me ayuden a limpiar nada Entonces la Turbo Limpia Todo 5600 Es para usted Hola amigos, mi nombre es John Parker Y además de dedicarme a hacer infomerciales También soy una ama de casa Por lo tanto, con mis tres chispayates corriendo por la casa y haciendo desastre Siempre tengo que cargar conmigo El Turbo Limpia Todo 5600 Que me ayuda a recoger, a limpiar y a hacer todas las tareas del hogar Miren, vamos a usarlo en este momento Ya que mis chispayates regalan un poco de agua aquí Tal vez usted limpia así con una toalla normal Pero con la Turbo Limpia Todo 5600 Es más fácil de utilizar Simplemente se la tiene que poner de esta forma ergonómica Y listo, a limpiar Llega a los lugares que una toalla común no llegaría Turbo Limpia Todo 5600 Las toallas comunes son aburridas Ya que solo tienen un sistema de agarre de un solo punto Usted solo puede limpiar con su mano Sin embargo, con la Turbo Limpia Todo 5600 Usted puede limpiar con cualquier parte de su cuerpo Cualquier parte de su cuerpo Turbo Limpia Todo 5600 Su diseño ergonómico nos permite utilizar cualquier parte del cuerpo para limpiar Como su propio codo Parece que uno de mis chispayates Ha manchado también la puerta Solo tenemos que hacer esto Y así sin ningún esfuerzo ¡Voilá! Turbo Limpia Todo 5600 Puedes limpiar sobre cualquier superficie ¡Increíble! La Turbo Limpia Todo 5600 Nos puede servir para cualquier parte del hogar Oh, al parecer uno de mis chispayates Se ha ensuciado la cara con popo Así que procederemos a limpiarlo ¡Ha funcionado perfectamente! Turbo Limpia Todo 5600 Antes de conocer la Turbo Limpia Todo 5600 Yo me quería suicidar Porque mi vida estaba hecha un desastre No podía limpiar nada con las toallas comunes Pero ahora Solo tengo que ponérmela en cualquier parte del cuerpo Y volverme un bonito trapeador Su diseño ergonómico le permite Que sea un accesorio muy bonito en las fiestas Turbo Limpia Todo 5600 Amigos, y como estoy loco Y esta promoción no durará para siempre Si ustedes llaman a los teléfonos que aparecen en pantalla En estos instantes No solo se llevarán La Turbo Limpia Todo 5600 También se llevarán O la Turbo Limpia Todo 5700 Pocket Edition Así que llama ahora Y te llevarás 3, 4, 5 Y las que ordenes Porque tienes que bajar por ellas Así que llama ya Turbo Limpia Todo 5600 Compra la Turbo Limpia Todo 5600 La versión cafeita bigote se vende por separado Este programa es ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa ¡Suscríbete al canal!